Que levante, 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 levante las palmas arriba Con las palmas arriba Tenemos otro invitado Hay un amigo, vamos a ver si lo conocen Pero levantame las palmas todo en luna Porque llega Walter Salinas ¡Eh! ¡Hombre hermano! ¡El grito de la chica para Walter! ¡El que no salga no le gusta el cuarte! ¡Salta! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál te ha salido? ¿Una noche y otra vez? Dice Hoy Si estuvieses a mi lado Cuando te quería Sé que duraría Porque tengo Tanto, tanto Pa' darte Pa' entregarte Y que soy para verte Pa' tenerte otra vida A tus ojos se pilla y yo no quererte Para hacerte y tu cuerpo Dejarlo por siempre lavado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la sediente Quiere por ti ¡Eh! 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 Y que ser para verte Pa' tener tu vida A tus ojos se pilla y yo no quererte Para hacerte y tu cuerpo Y dejarlo por siempre lavado en mi mente Con mis sueños de nuevo Se entiende Y hay que ser que no hace palma No me gusta el fuerte ¿Y ahora qué? Y yo si busco la manera Pero tus pasitos y no me dejan huerar Parece que duelas con las alas de un ángel prohibido, malherido Y qué hacer para verte, para tener tu carita, que solo te mide y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre llamando en mi mente Una fruta perdida y todo se entiende que quiere morir Y qué hacer para verte, para tener tu carita, que solo se mide y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre llamando en mi mente O mis ojos de nuevo se entiende el deseo de volver a verte Dale, dale, dale El verdadero fuertito es en el luna Sí, sí, sí Arriba, 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 arriba Son como los coches a todo el mundo Y qué hacer para verte, para tener tu carita, que solo te mide y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre llamando en mi mente Una fruta perdida y todo se entiende que quiere morir Y qué hacer para verte, para tener tu carita, que solo se mide y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre llamando en mi mente Con mis ojos de nuevo se entiende el deseo de volver a verte Dale, 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 dale Y qué hacer para verte, para tener tu carita, que solo quererte El aplauso para Walter Jack Un amigo de la casa Amo Tucumán querido Gracias hermano querido Grande 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 ¡Gracias!